las grandes artistas que hemos tenido en la historia. Bueno, gracias Juan Pablo, ¿qué te puedo decir? Soy, mi amo Juan Carlos Botero, soy el libro menor del maestro Fernando Botero, somos tres, mi hermano Fernando que es el mayor, mi hermana Lina que está en el medio, después estoy yo, soy escritor y periodista, tengo una columna de opinión en el periódico El Espectador, cada 15 días que sale y que se publica en Bogotá, soy escritor de literatura, este año publico mi noveno libro que es una novela que se llama Los Hechos Casuales y bueno, he trabajado toda la vida en literatura y tengo un libro sobre el arte de mi padre que se llama El Arte de Fernando Botero y bueno, yo creo que eso es básicamente lo esencial con respecto a mí. Claro, cuando uno habla o cuando uno suele leerlas en la vida de los hijos, de los grandes artistas, a veces pareciese como si fuese muy difícil o tal vez fácil dependiendo de cómo se llegue a manejar, crecer bajo la sombra de un gran artista. En este caso para usted Juan Carlos, ¿qué tan grato le ha sido en algún momento o qué tan difícil le ha sido que en algún momento quizá le lleguen a endiligar que algo de su éxito o de su fracaso incluso si en algún momento ha llegado a suceder esté ligado a estar, como le decía, bajo la sombra de su padre? Bueno, obviamente ser hijo del maestro Botero tiene mucho de bueno y también tiene unos aspectos un poco más complicados. Obviamente lo bueno en primer lugar es poder estar en contacto permanente con él que es un ser humano realmente extraordinario. su presencia siempre es enriquecedora y estimulante y exigente y me siento realmente muy orgulloso y honrado de ser hijo de él, hijo suyo. La parte es más complicada, pues claro, naturalmente hay unos prejuicios que se establecen, hay un escepticismo que tiene contra el cual luchar hace mucho tiempo, pero bueno, ya a estas alturas de mi vida, de mi carrera, con casi mil artículos periodísticos publicados y varios libros, yo creo que ese tipo de prejuicios ha ido reduciendo afortunadamente. La gente me aprecia por mis opiniones y demás y bueno, entiendo la pregunta, pero yo creo que las partes más negativas, si se pueden llamar así, han sido superadas y yo lo único que tengo son motivos de agradecimiento, felicidad y orgullo con respecto a mi padre por ser la persona tan extraordinaria que es y lo hemos visto en todo Colombia, lo que él ha sido con su país. Claro, para quienes están llegando a nuestra conversación en todas nuestras redes sociales de Telemedellín, estamos hablando con Juan Carlos Botero, el hijo menor de Fernando Botero, a través del numeral Botero 90TM, numeral Botero TM. Ustedes se pueden unir a nuestra conversación, enviarnos preguntas, y todas las inquietudes que tengan en esta entrevista que nos parece realmente muy, muy alegre por estar celebrando los 90 años. Justamente le quería preguntar eso, Juan Carlos, ¿cómo fue la celebración hoy de los 90 años de su papá? ¿Quiénes estuvieron reunidos? Inclusive, si nos puede contar, por más light que suene o por más frívolo, si se quiere, pero ¿cuál fue ese plato favorito que hoy disfrutaron ustedes en esta celebración? Pues mira, todos hablamos de la posibilidad, la añoranza, no tener una buena bandeja paisa, pero esa fortaleza no fue posible. Nos hubiera fascinado especialmente a él. Ya sabes que él es totalmente paisa de corazón y lo ha sido toda la vida. No, la verdad fue algo muy sencillo, algo muy modesto, muy familiar, muy privado. Nos reunimos primero en su estudio para él nos quiera mostrar las últimas horas que ha estado haciendo en esos días. Mi padre cumple 90 años y, sin embargo, trabaja todos los días y ha trabajado todos los días de su vida, desde que era un muchacho, y está haciendo en este momento unas acuarelas pequeñas, absolutamente preciosas. Cada una es como una joya con muy poco color, pero le da una luminosidad extraordinaria a la hoja y con un dibujo perfectamente logrado, de una destreza, de una pericia, como los verdaderos maestros clásicos como él es. Con respecto, después de eso, nos reunimos después en su apartamento. Éramos solamente su esposa, Sofía Bari, que es una mujer extraordinaria, su esposa de muchísimos años. Mi hermano, mi hermana y yo solamente nos reunimos a cenar en un plan muy tranquilo, hablando de todo. Y bueno, ahí como gran cosa, pues sirvieron un poquito de caviar para festejar el aniversario. Y al final hubo una torta con el número 90 y una vela. Mi padre la apagó y bueno, pues fue muy emocionante y como siempre muy estimulante y enriquecedor estar con él. Claro, a falta de bandeja paisa, caviar. Entonces, bueno, son pueblos completamente opuestos, pero de todas formas es muy interesante ver la celebración de esa manera. Ahora, usted nos decía algo que estos bocetos que él me dice parece como si estuviese regresando a su origen, que fue los primeros momentos de Fernando Botero. ¿Algo más que nos pueda adelantar de estas joyas, como usted lo describe, de lo que él está pintando? ¿Algo que nos pueda? ¿Son bocetos de qué? ¿Son autorretratos quizá? Pues mira, no son bocetos exactamente, son acuarelas. El boceto es como un texto, un dibujo preparativo para la obra finalmente acabada. Estos son, cada pieza está totalmente acabada. Son obras estéticas, autónomas y bellas, completamente terminadas. Los temas son muy variados, hay de la taromaquia, ya sabes, que le gusta mucho. Hay muchos, la gran mayoría son temas absolutamente colombianos, como ya sabes, Colombia es un tema principal que alimenta su obra. Pero hay de todo, hay bailarinas, hay gente del circo. Ha habido como una recuperación de varios de los temas que él ha tratado a lo largo de su vida, de los temas principales, pero en esta ocasión son todos temas amables. No hay ningún tema relacionado con la violencia, ni con las torturas de Abu Ghraib que hizo en el año 2004, ni con los temas ni guerrilla, ni paramilitarismo, ni narcotráfico de los años 90. Son todos los que hizo previamente a esas obras. Son temas amables, placenteros, donde los personajes tienen un momento de esparcimiento, de diversión, de amor, de sensualidad. Y bueno, básicamente esos son los temas y son una belleza. Son acuarelas muy bellas y al estar enmarcadas realmente lucen con una elegancia espectacular. Bueno, quedamos absolutamente antojados de ver estas acuarelas. Esperamos que prontamente las podamos ver, así sea una. O si nos quiere mostrar una aquí en Premisa en Telemedellín, estaríamos absolutamente congraciados, por supuesto. Sí, no tengo una conmigo en este momento, pero sí las verán muy pronto, espero que sí. Juan Carlos, cuando uno, y como usted lo ha dicho, Colombia y la historia de Colombia, que ha sido una historia tan macabra, por demás, que nos ha sacudido a todos, independiente de la generación, ese momento de Colombia que siempre lo ha marcado a él, porque en los diferentes museos y las exposiciones uno puede ver la época de la violencia muy retratada en los cuadros de Fernando Botero. ¿Cuál es ese momento, quizás desde que inició hasta ahora, que más lo ha tocado a él? A ver, ¿desde el punto de vista del país o a nivel personal? Preguntas, por favor. Yo creo que las dos preguntas nos podrían calar muy bien, porque estamos hablando, por un lado, del artista y usted como hijo, por supuesto, nos puede dar una mirada también como persona a eso que a él le ha generado quizás momentos de retraerse un poco frente a la coyuntura que está viviendo el país en determinado momento. Pues mira, es una muy buena pregunta. Con respecto a la temática nacional, no es del todo cierto que él pinta sus primeras, las obras de la violencia en los años 90. Él, la verdad, desde inclusive desde el comienzo de su carrera, esporádicamente había hecho algunos cuadros relacionados con la violencia, había hecho uno que fue muy famoso, Un Amor Llorando, hizo otro muy famoso llamado La Guerra, donde hay prácticamente un montículo de cuerpos y desechos humanos en una especie casi de naturaleza muerta, como si fuera un plato de frutas, pero de personas y cadáveres, etc. Entonces, la violencia había ocurrido en su vida, en su obra, en alguna ocasión, pero era muy esporádico y muy infrecuente. Lo que más promina en la obra de mi padre son temáticas más bien amables y con esa celebración de la vida que caracteriza su obra. Sin embargo, a finales de los años 80, comienzos de los 90, la situación en Colombia había alcanzado tan nivel de barbarie, la violencia estaba tan desbocada y tan descontrolada, que mi padre sintió la obligación moral prácticamente de dejar un testimonio, no con la obligación, no con la intención de cambiar la realidad. Él es demasiado realista para saber que el arte no cambia la realidad inmediata. Él siempre cita el caso Picasso, que pintó el cuadro más famoso relacionado con la violencia moderna, que fue el Guernica pintado en 1937, y eso no impidió que Franco se mantuviera en el poder durante casi 40 años adicionales. Entonces, no era tanto para cambiar la realidad, pero sí para dejar un testimonio de un momento de barbarie que sacudió a la nación de una manera traumática y él sintió que no podía permanecer impávido y al margen de esas atrocidades y que se sintió obligado a denunciarlas de alguna manera. Por lo tanto, hizo una serie entera dedicada al tema de la violencia en Colombia y como él nunca ha creído que es válido enriquecerse o beneficiarse de ninguna manera con el sufrimiento de los demás, todos esos cuadros fueron regalados a Colombia de la misma manera que los cuadros que hizo sobre las torturas de los Estados Unidos en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, que como son años 2004, también fueron regalados en esa ocasión a Estados Unidos. Entonces, todos esos cuadros de la violencia en Colombia forman parte del Museo Nacional en Bogotá y también hay unas obras de ellas en el Museo de Antioquia. Entonces, eso ocurrió con respecto a las obras relacionadas con la temática nacional. Con respecto a la otra, perdóname. No, no, era solamente para comentar, pero el momento que más le ha tocado a él artísticamente, nos estaba haciendo un esbozo de toda esta época de la violencia, luego lo de Abu Ghraib, que luego más adelante queremos hablar sobre ese tema también que nos parece muy interesante. ¿Cuál fue a él como artista ese momento histórico que más lo ha tocado? Bueno, esa época, como te digo, fue realmente brutal. Estábamos viendo un nivel de violencia escandaloso. Mira, con decirte lo siguiente, yo en esa época dictando conferencias en España, en Europa en general, presentando libros y demás, siempre me hacían la primera pregunta era ¿por qué en Colombia no hay más manifestaciones de protesta con la violencia que está ocurriendo? En España, cuando ETA mataba a una persona, la sociedad civil salía a las calles y había manifestaciones de un millón de personas condenando esa atrocidad. Sin embargo, Colombia, con esa violencia, ¿por qué no había más marchas de protesta, más manifestaciones de inconformidad, más rechazo público a ese tipo de violencia? La respuesta era muy sencilla. Si hubiéramos salido en esa época a denunciar cada muerte violenta que ocurra en el país, hubiéramos tenido que salir en promedio 80 o 90 veces al día. Ese era el nivel de violencia que teníamos. Entonces, para mi padre, eso fue inaceptable y por eso hizo esa serie tan conmovedor, tan impactante y tan diferente a todo lo que había hecho. A nivel personal, yo creo que el momento más duro para él sin duda fue la muerte de mi hermano Pedrito, su hijo, que tenía solo cuatro años, que murió en un accidente automovilístico y como sabemos, fueron todos los cuadros que él hizo de esa serie que regaló a Medellín en la sala Pedrito Botero. Sobre ese cuadro, ahora que usted lo menciona, Juan Carlos, me parece muy interesante de tenernos allí en ese momento, cuando uno en el Museo de Antioquia y quienes estén aquí en Medellín, los invitamos, recuerden que hoy es gratis la visita al museo. Estamos en esta charla con Juan Carlos Botero, el hijo menor de Fernando Botero, el maestro Fernando Botero, a través del numeral Botero 90. A ver, es que se me está olvidando para que me lo recuerden en este momento nuestros productores, pero ya se los voy a recordar en un momento para que ustedes se unan a nuestra conversación aquí a través de las diferentes redes sociales. Pero antes de recordarles eso, sí me parece interesante detenerlo nuevamente sobre el cuadro de Pedrito. Es absolutamente conmovedor, es un cuadro que está muy cargado de azul, pero también uno ve un cuerpo ausente ya, por unas tonalidades grisáceas, verdosas, de lo que podría ser un cuerpo en descomposición en ese momento. En varias entrevistas, Fernando Botero ha dicho que este quizá es su obra maestra, es su obra cumbre y quizá su cuadro favorito. Lo que voy a preguntar puede, a ver de qué forma lo podemos hacer, pero en algún momento se logra superar la muerte de un hijo, es decir, en algún momento esto logra o los éxitos que ha tenido el maestro pueden hacerle olvidar quizá por momentos o ser un bálsamo frente a esa tragedia que es perder a un hijo. Nunca, nunca, Juan Pablo. Eso nunca se supera. La vida continúa, pero es un trauma que queda para toda la vida a tal punto que hoy a los 90 años estuvimos recordando a Pedrito, hablando Pedrito, porque hace dos días se celebró el aniversario de su muerte. Él murió en el 17 de abril de 1974, un accidente movilístico en España y fue terrible el accidente. Obviamente Pedrito murió instantáneamente, fue una cosa atroz. Y adicionalmente, pues mi padre perdió, casi pierde el uso de su mano derecha, su verdad significaba el fin de su carrera como artista. Y fíjate una cosa interesante, le tocó, le aputaron la mitad de un dedo del meñique y prácticamente le tocó hacer un gran esfuerzo de terapia, y además para poder volver a recuperar la movilidad en la mano. Y el primer cuadro que hizo, tan pronto pudo volver a pintar, fue este cuadro, el de Pedrito a caballo, que es una belleza, Pedrito disfrazado en su uniforme de bombero que tenía, azul montado en su caballito de madera. Pero fíjate que hay una cosa muy interesante en este cuadro. Si lo miras bien, verás que al lado del niño hay una pequeña casa de muñecas. Y en esa casa de muñecas hay dos figuras vestidas de luto, de negro, que son la madre de Pedrito Cecilia Zambrano, que es una mujer extraordinaria. Y mi padre, abierto de brazos, asomado a la ventana como, prácticamente como crucificado en su pena. Y la verdad, yo creo que en ese cuadro, que es un cuadro de una poesía extraordinaria, llena de amor, llena de una ternura increíble, es un cuadro precioso, con colores que no son fúnebres, pero tampoco son alegres o festivos, sino más bien solemnes, de una gran poesía. Y yo creo que es una, estoy totalmente de acuerdo con él, es una de sus grandes obras maestras, y es una joya, realmente una joya. Y yo estoy feliz. Ese cuadro ha sido donado a Medellín para que todo el mundo lo pueda ver de manera permanente y gratuita. Eso me parece, como él ha hecho con todas sus donaciones, que me parece genial que esté así. Y yo cuando voy y lo veo, para mí es imposible que no se me salga una lágrima, porque era un hito extraordinario, ese cuadro realmente es muy conmovedor. Y para nosotros es un verdadero placer tenerlo a usted, como hijo del maestro Fernando Botero, contándonos sobre este cuadro. Es casi como una clase de maestría estar recibiendo de usted en este momento sobre ese cuadro, porque además también hay otra curiosidad, si se quiere, el mismo cuadro. Estamos tratando de buscarlo en este momento para proyectarlo, y que nuestros espectadores en este momento lo vean. Hay una parte que se ve algo desconectado en el cuadro al costado izquierdo, si no estoy mal. Hay algo que está desconectado del cuadro, no sé si usted lo recuerde, también para entender este cuadro como tal. Algo desconectado. Sí, hay unos muñecos, hay como un juguetico, que son las cosas con las que él jugaba, Pedrito. ¿Sabes qué? Pedrito era un niño muy particular. Sí, cuéntenos, por favor. No, porque era un niñito realmente desconcertante en sus talentos. Tenía solo cuatro años, y sin embargo ya hablaba tres idiomas. Era un niño que tú le abrías un libro de arte, y él pone al dedito sobre los cuadros, decía Picasso, Monet, Chagall, reconocía a los artistas. Era un niño con una alegría, y era realmente una presencia extraordinaria, y fue una pérdida hasta ahora para mi padre, para su madre, naturalmente, para todos nosotros. Fue una época muy dura para toda la familia. Sí, no, me disculpo. Mi falta de apreciación tal vez con el cuadro no es desconectado, es un cable que va simplemente como de la luz que se está yendo, que sale del cuadro justamente. Era eso a lo que me refería. ¿Qué otras obras han marcado la vida del maestro Fernando Botero, que él considere sus obras cumbre? Bueno, hay varias. Yo diría que hay una que es particularmente especial en su carrera. Si tú eras que escudiera alguna, diría, por ejemplo, La Casa de Mariduque en 1978, si no me equivoco, es ese cuadro. Es un cuadro precioso, y es una escena de un típico burdel latinoamericano donde están las prostitutas, hay un travesti cargando brazos a una de las mujeres alegres del barrio y del burdel. Lo que es lindo ese cuadro, y es una cosa que la gente no sé si toma conciencia de eso a menudo, es que el cuadro, como gran parte de la obra de mi padre, capta un momento de alegría, de diversión, de esparcimiento, de celebración de la vida. Si tú miras el arte del siglo XX, hay muy pocos artistas que regresaron al arte de todos los siglos anteriores, que era realmente sobre temas más bien placenteros, y el arte de Botero en ese sentido es muy diferente al arte, por ejemplo, de Francis Bacon o de Edward Munch. En la obra de mi padre no es una celebración ni del dolor ni de la angustia, sino más bien al contrario, es una celebración de la vida, de ese paso milagroso fugaz de la existencia. Y eso me parece que es una de las... que me dijo el albertador crezó... y que la наших argentinos ¿Qué es lo que nos sentimos? Era la idea que era el arte? y reformula se av原 in vitσεria y eso ¿no te salió más? No le dijo que era el arte pero il ¿Qué es la historia del maestro Fernando Botero? ¿Qué es la historia del maestro Fernando Botero? ¿Qué es la historia del maestro Fernando Botero? Es un cuadro tan interesante donde se exalta la vida, como usted lo decía, la casa de María Duque, que es el que estábamos viendo. Pero luego también está el contraste de lo que veníamos hablando de la época de la violencia, pero luego también eso que fue tan noticioso a nivel global, que fue cuando Botero denunció los abusos de lo que fue la cárcel de Abu Ghraib en Irak. La gente puede encontrar estas fotos muy fácilmente en Google, pueden escribir Botero Abu Ghraib y allí van a verlo. ¿Qué sintió su padre? ¿Cómo era el ambiente, la sensación con su papá cuando se conoce todo lo que estaba sucediendo, el abuso del ejército norteamericano a los detenidos que luego lo lleva a plasmarlo en estas obras? Bueno, en realidad fue cólera, fue una indignación incontenible. Para mi padre fue inaceptable lo que ocurrió en la cárcel de Abu Ghraib, a solo unos kilómetros de la capital, donde el mismo Saddam Hussein había torturado y quebrantado el espíritu de sus propios compatriotas. Y los prisioneros norteamericanos usaron la misma cárcel para torturar a la misma población y además presentándose como los liberadores de Irak, como los grandes defensores de los derechos humanos. Y además para mi padre fue inaceptable. Él venía muy molesto con el tema durante un tiempo, pero solamente al leer el artículo de Simmer Hirsch en la revista New Yorker en un avión, fue que sintió una rabia volcánica. Y ahí mismo en el avión le pidió a la zapata papel y lápiz y empezó a hacer los primeros bocetos. Y como llegó a París, entró a su estudio, empezó a trabajar y durante año y medio lo único que hizo fue pintar la serie Abu Ghraib y produjo al final esta serie completa de cortes. Y para él era muy importante que esa colección entera se presentara en Estados Unidos y gracias a un individuo en particular que se llama Harley Sheikhan, director de estudios latinoamericanos de la Universidad de Berkeley en California, llevó la colección a Estados Unidos. Se expuso en Nueva York, en la galera de Marlboro y después en Berkeley. Y mi padre, en gratitud, en agradecimiento con la universidad por ese gesto tan grande, le ha logrado la exposición en Estados Unidos, la regaló en su totalidad a la Universidad de Berkeley. Y ahí están los cuadros para que todos nos puedan ver. Lo hizo en el año 2004, pero fue realmente una rabia incontenible. Y curiosamente, como le ha pasado él siempre, él todas las dificultades en la vida las ha sorteado pintando, trabajando, como si fuera un exorcismo. Y él sintió realmente como si fuera levantado un peso de su cuerpo al terminar esa serie y sintió una purificación, un catarsis al completar la serie. Y me alegro que lo haya hecho porque fue una denuncia muy valiente de su parte. Cuando empieza a aproximarse, no voy a decir solamente a la obra de Fernando Botero, sino a un museo en general, pues muchas veces uno puede, o quienes no tenemos los conocimientos a profundidad del arte, como sí lo pueden tener los expertos curadores y demás en esta materia, uno muchas veces se puede dejar de deslumbrar fácilmente por determinados cuadros. Pero en este caso particular del maestro Fernando Botero, y teniéndolo usted, por supuesto, que es el testigo de excepción, el testigo que está ahí en el día a día con el maestro, con el hombre, con el papá, uno cómo puede entender, cómo puede aproximarse a entender por primera vez las obras o la obra en general del maestro Fernando Botero. ¿Cómo se puede entender? Porque, claro, sigue la discusión muchos de, no, es que él pinta gordos, luego no, es que es un tema de volumen. Pero más allá de esto, ¿cómo se puede entender? ¿Cómo uno puede pararse frente a un cuadro de Botero y ver todo lo que está allí plasmado? Pues mira, yo creo que mi padre siempre dice que cuando una persona contempla una obra de arte, tiene que preguntarse de dónde procede el placer. Para cada persona es diferente, quizá para algunas personas el placer al contemplar la obra procede del tema, de la anécdota que se está contando. Quizá para otros es el colorido, como muchas veces disfrutamos tanto con los cuadros de Matiz o de Bonar o de Van Gogh. Para otros, la composición, la genialidad de la composición, las líneas geométricas de la composición. Y para otros artistas y para otras personas, lo que le produce mayor placer son las formas, la exaltación del volumen. En el caso de mi padre, al igual que Rubens, al igual que Pedro de la Francesca, al igual que el gran pintor francés, a Angres, lo que hay es un gran deleite en la exaltación del volumen y la monumentalidad de la forma. Entonces, cuando ves una obra, Botero, ojalá la persona piense que no está viendo gordos, porque no está viendo para nada, no es un elogio a la gordura. Es una exaltación del volumen. Y la prueba de que no son gordos es que hay varias obras que son famosas de mi padre. Por ejemplo, la escultura que él hizo y que expuso en los campos delicios en París en 1992 y que ubicó en la mitad de los campos delicios entre la Plaza de la Concordia y el Arco de Triunfo, que se llama el Torso Masculino. Si uno mira esa escultura, es un torso de un hombre muy fornido, lo cual es lo primero que desaparece la tonificación muscular, es lo primero que desaparece con la gordura. Y si miras los cuadros de mi padre, verás que todas las mujeres tienen cintura. La cintura, como todos sabemos, es lo primero que desaparece en la mujer cuando está gorda. Entonces, no tiene nada que ver con gordura. Lo que tiene que ver es con la exaltación del volumen. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque el volumen, al exaltarlo, aumenta la esencia de la realidad. Permite exaltar la misma realidad. Por eso, mi padre, él siempre dice que en la naturaleza los objetos son más o menos simples, que carecen de una dimensión excepcional. Cada artista exalta una dimensión particular en áreas de comunicar esa dimensión especial, como Van Gogh celebraba el color, Molliani y Giacometti celebraban la línea, Botero, Rubén, Pedro y la Francesca celebran el volumen, porque el volumen permite exaltar la realidad. Por eso él dice que una manzana inmensa, colosal, monumental, es más manzana que la manzana común y corriente de la vida cotidiana. ¿Cuál es la integralidad? ¿Cómo se puede, cuando uno ve algunos casos particulares de grandes artistas, uno ve algunos casos que terminaron, por ejemplo, en la completa indigencia y que solo su obra fue exaltada hasta después de muertos, inclusive en el caso de Van Gogh, uno de los grandes, pero también estamos hablando de Matiz o de otros grandes que inclusive terminaron en la cárcel porque eran borrachos, porque la vida era un momento y ya, era de borrachera en borrachera, de pelea en pelea, inclusive uno con la literatura también lo puede ver, en el caso de Dostoyevsky que era siempre todo como lo más mundano. ¿Qué pasó con Fernando Botero? ¿Por qué se salió de ese molde? Lo pregunto de una buena manera en el sentido que uno diría, oiga, pero todos los grandes artistas siempre terminan en una que otra trifulca y con Botero, no, fue una vida muy apacible en Pietrasanta o en Mónaco. Bueno, si miras la historia, claro, son muy llamativos los casos históricos en el arte de los que terminaron mal y tuvieron vidas muy escandalosas, no solo los que tú mencionaste, sino Caravallo que mató a una persona y terminó muy mal y muchos, pero si miras la historia del arte, sucede casi al revés, un gran porcentaje hicieron lo posible para tener vidas plácidas y serenas para poder trabajar. Y por eso inclusive muchos fueron longevos, como el caso Miguel Ángel, como el caso Picasso, que murieron inclusive famosos, con dinero, establecidos y ya bastante mayores de la edad de mi padre, justamente. Exactamente. Entonces, fíjate que el arte, a diferencia de los escritores, los artistas tienen una vida mucho más sana, porque el escritor tiene una vida sedentaria que es muy mal sana, que es terrible para la salud, pero los artistas como están parados y están pintando y retrocediendo, acercándose y levantando cosas y pegando barro y actuando, trajinando, tiene una vida mucho más activa y en ese sentido muchos duran más. Y bueno, en el caso de mi padre, yo creo que lo que tú dices de este resultado es fruto de su inteligencia, de saber manejar la vida, mantener un equilibrio en todos los aspectos de la vida, porque claro, puede ser muy llamativo el exceso, la borrachera, la morfina, la droga, etcétera, pero todo eso va en contra del trabajo cotidiano y para mi papá lo que más placer le produce en toda la vida es el trabajo y él no hace nada que pueda atentar contra eso que le proporciona mayor placer que cualquier otra cosa que es trabajar. Claro, ahora, Juan Carlos, para usted, desde el hijo como tal, ¿qué es lo que le queda de Fernando Botero como persona, es su mayor legado? Porque alguien podrá decir, bueno, es que es muy fácil cuando pasas de no tenerlo nada, en el caso de Fernando Botero, que su papá como tal, el maestro Fernando Botero, el papá de él, pues terminó de vendedor ambulante y Botero creció con muchas necesidades y luego pasar de la nada a todo, cuando se puede tener la facilidad de moverse entre París, Nueva York, Mónaco, las grandes capitales del mundo, para usted ese legado en lo humano, ¿qué viene siendo? No sé, la tenacidad quizá o pues me aventuró solamente a decir una palabra, pero usted por supuesto es quien nos puede decir ese legado que le queda a usted desde la humanidad de Fernando Botero. Para mí son varios aspectos, el más importante es la claridad en las prioridades, porque sí es cierto que mi padre hoy día es exitoso, tiene reconocimiento, ha tenido una carrera muy satisfactoria naturalmente, pero lo importante para mi padre no es eso, para mi padre lo importante es el lienzo en el cual está trabajando ese día y tratar de hacer la obra lo mejor posible y solucionar los problemas del arte que cada día son diferentes y cada día son, representan un desafío profesional particular. Entonces nunca es suficiente tiempo para trabajar, siempre hay un reto, un desafío que está por delante. Puede estar rodeado de todo el dinero, de todo el éxito, todos los aplausos. Mira, yo he visto exposiciones de mi padre que son realmente apoteósicas, de un éxito increíble, la prensa, las multitudes, la celebración, regresa al día siguiente a su estudio y ese día, al día siguiente, está otra vez trabajando, enfrentándose al lienzo o a la escultura, al barro, lo que sea, porque para él lo importante es eso, el trabajo que se hace en su estudio. Para mí ha sido fundamental ver desde pequeño que el trabajo del artista no está en la bohemia, en el café, en la charlatanería, todas esas cosas que cuando estás comenzando a trabajar en el mundo del arte es muy tentador, muy llamativo y la gente tiene esa imagen del artista maldito que termina yéndose por allá por esos rincones y eso acaba con talentos, eso puede arrasar con el talento artístico porque la persona requiere mucha energía para el día siguiente enfrentarse a la página blanco o al lienzo. Entonces, entender desde pequeño que el trabajo del artista consiste en trabajar diariamente con tenacidad, con disciplina, con rigor, para mí fue fundamental y por eso creo que para mí fue una lección de vida y pues obviamente una de las grandes cosas que me ha dado mi padre también que ha sido un tesoro invaluable para mí es el amor por el arte. Yo reconozco como un loquito, mis hijas se burlan de mí, yo entro a un museo y duro horas contemplando los cuadros, para mí es un deleite realmente insaciable y reconozco culpa en ese sentido. Para quienes llegan a nuestra sintonía estamos hablando con Juan Carlos Botero, hijo del maestro Fernando Botero, quien está con nosotros a esta hora para exaltar la vida de uno de los artistas vivos más importantes del mundo y en este especial, por supuesto, que estamos haciendo desde Telemedellín, exaltando la vida de este artista paisa con el numeral Botero 9070M, numeral Botero 9070M. Vamos a ver ahora sí, Juan Carlos, una de las notas que hemos preparado para exaltar la vida justamente del maestro Fernando Botero. Hoy se celebra el natalicio de Fernando Botero, pintor, escultor y un embajador internacional del arte colombiano y latinoamericano, considerado el artista vivo más importante del país. Creció en Medellín, vive en Bogotá, tiene contacto con la costa, pero la llegada a Europa va a significar algo muy importante, estar en Madrid, luego estar en Florencia, porque sin duda Florencia es el espejo en el que se mira a Fernando Botero. Luis Fernando Botero Angulo nació en Medellín el 19 de abril de 1932 y fue bautizado en 1933 en la iglesia Nuestra Señora del Sufragio, barrio Boston. A los 12 años le regalaron su primera caja de óleos, a los 16, en 1948, pintó las primeras imágenes de toros y toreos. Botero es universal porque ha hecho de los actos mínimos, te diría, de las micropolíticas, que son las micropolíticas donde lo personal es lo político. El bachillerato lo cursó en el colegio bolivariano, de donde fue expulsado y terminó su educación en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Este 19 de abril, cuando el maestro cumple 90 años de vida y más de 70 años de vida artística, Colombia celebra su existencia. En este momento, en esta conversación con Juan Carlos Botero, en este especial que hemos preparado desde Telemedellín, los 90 años del maestro Fernando Botero, numeral Botero 90TM, es el numeral para que ustedes den una de nuestra conversación. Y agradeciéndole nuevamente a Juan Carlos por su tiempo. Estaba pensando hace poco en el libro que escribió Rodrigo García Barcha, el hijo de Gabriel García Márquez y de Mercedes, que se llama Una despedida. Es un libro absolutamente conmovedor, un libro absolutamente bellísimo, donde narra un poco esos momentos más íntimos. Y quizá ya también los momentos finales de Gabriel García Márquez, cuando ya la demensa senil, pues lo iba postrando en una cama. Digo esto porque al hablar con usted, y mucho menos pretendo hablar como si esto fuese un epitafio de su padre. Pero quizá cuando se aproximan estos años, a veces, con cierta temor, se puede hablar un poco del tema de la ausencia, ya de cuando la persona no llegue a estar. Y espero ser lo más respetuoso, por supuesto, en este tema. La salud de su padre, ¿cómo está? El tema de la ausencia, el tema de ya no estar la persona, ¿se llega a tocar en algún momento o simplemente, como lo hace en todas sus obras, se mantiene cada día la exaltación del estar vivo? No, él está muy presente. Está más presente que nunca en todas nuestras vidas, de todos los miembros de la familia. Él está enterado de lo que está haciendo cada uno de sus hijos, cada uno de sus nietos. está enterado absolutamente de todo. Es una persona que tiene una memoria prodigiosa y tiene la cabeza intacta. ¿Cómo está el de salud ahorita? Bueno, hoy cumplió 90 años, entonces camina con un poco más de cautela, se levanta de la mesa con un poco más de cuidado, pero está perfecto, trabaja todos los días. Mi padre, en su vida, se ha tomado unas vacaciones porque para él no tiene sentido. Para él, su mayor placer, como decíamos antes, es trabajar y pintar. Entonces se despierta temprano todos los días a trabajar y lo ha hecho durante toda la vida de pie. Ahorita, por primera vez en su vida, está pasando un tiempo trabajando sentado, pero sigue trabajando y sigue buscando, explorando y presentando, aceptando los desafíos que los medios le imponen, de la acuarela, del dibujo, del óleo, lo que sea. Entonces, esa actitud de él, frente a la vida, me ha parecido siempre extraordinaria, pero está muy bien, afortunadamente, y está muy presente, como decíamos, más que nunca. Qué bueno, y eso nos alegra, por supuesto, muchísimo. Además del placer de pintar y de compartir con ustedes y los nietos, ¿cuál es ese placer también que tiene Fernando Botero? ¿Qué es lo que él disfruta? No sé si una copa de alguna bebida en particular, un jerez, una ginebra, un vino, ¿qué es lo que él más le gusta y en su rutina del día a día? Bueno, la verdad es que en mi padre lo que más le gusta es trabajar, disfruta el vino, se toma unas copas de vino todos los días, lo ha hecho toda su vida. En mi vida, curiosamente, lo he visto borracho nunca, pero sí disfruta un buen vino y lo que más disfruta cuando uno está trabajando es una buena conversación. Entonces, con él es importante estar bien informado, bien enterado de las cosas, porque él está más informado y más enterado que todos los demás y le encanta hablar sobre la actualidad política del mundo y tiene una obsesión latino toda la vida, que es Colombia. Ya sabes que él es un enamorado de su país, es un enamorado de Antioquia, enamorado de Medellín, adora su tierra, le hace muchísima falta y le fascina sus comidas, le fascina sus bebidas, le fascina los amigos que tiene ahí y los disfruta muchísimo cuando tiene ocasión de verlos. Entonces, él disfruta con esas cosas que, fíjate, tienen apariencia de ser cosas sencillas, pero no lo son. La amistad, el amor, la comida, son cosas, son milagros, son regalos que nos da la vida y él los disfruta con una gran intensidad. Y para cualquier persona que ha estado por una enfermedad o una dificultad que no ha podido tener acceso a esas cosas, se da cuenta lo preciosas que son. Y mi padre es una persona que realmente tiene, es muy aterrizado, es un hombre muy sencillo, muy generoso, un gran ser humano. Hoy publicó un artículo en el periódico El Tiempo hablando sobre su gran calidad humana. Lo que ha sido con nosotros como padres es una cosa realmente extraordinaria, muy conmovedora y más aún recordando las dificultades que él ha tenido, porque él nació en la pobreza, su propio padre murió cuando él tenía cuatro años de edad, le tocó una situación económica muy, muy difícil y le tocó, se fue a vivir a Nueva York, mientras que el arte que predominaba en ese momento era el expresionismo abstracto, que era todo lo contrario a lo que él hacía y le tocó soportar el silencio, el rechazo, el desprecio, la crítica, la falta de reconocimiento, la falta de ingresos y se mantuvo fiel a sus principios toda la vida y finalmente triunfó, pero fue muy luchado y admiro su tenacidad y su capacidad de superación de la adversidad. En este momento estamos conectados también con nuestros seguidores de diferentes partes, no solamente aquí en Colombia, también desde Ecuador nos están viendo en este momento, en este especial, en esta conversación tan agradable con Juan Carlos Botero, hijo de maestro Fernando Botero en estos 90 años. Le recomiendo también hoy en el periódico El Tiempo, como lo estaba mencionando Juan Carlos, un artículo muy lindo, muy bello sobre la admiración de Juan Carlos Botero a su papá, lo pueden encontrar también en el periódico Impreso con diferentes fotografías de varias de las obras del maestro. Una parte bastante interesante tiene que ver, y usted lo ha mencionado y que me parece que vale mucho la pena destacarlo, es la donación continua que ha hecho Fernando Botero de sus obras, más de 700, inclusive en Bogotá el Museo Fernando Botero, por supuesto con toda la disposición, todo donado por el maestro Fernando Botero, aquí en Medellín por supuesto el Museo de Antioquia. Cuando usted ve eso, esa entrega constante de las obras, pero no solamente de él, sino también de artistas como Picasso, de la talla de Matiz, de Monet, ¿esto qué le hace sentir a usted como hijo? Pero también, ¿qué es lo que pretende Fernando Botero? Porque además recordemos que las entradas son gratuitas en el Museo de Botero en Bogotá. Todo ese legado y ese desprenderse de obras tan importantes. Él lo que pretende con eso es brindarle a Colombia lo que él no pudo tener de niño. Mi padre nace en 1932, muerto en Medellín, donde no hay museos, no hay estímulos, y le hacía mucha falta tener la oportunidad poder ver un cuadro original en vivo y en directo de uno de los grandes maestros. Hay que entender que en el caso de la pintura es muy diferente en ese sentido de la literatura. Si tú vas a cualquier esquina, estás a cualquier librería, encuentras el Quijote Cervantes y lo lees tal como los crios Cervantes. No hay ninguna diferencia. Eso no pasa con la pintura. Si tú miras un libro de cuadros, un libro de arte, lo que ves, hay una pérdida enorme porque no se capta ni la textura, los cuadros, ni el tamaño. Un gran cuadro como las meninas de Velázquez está reproducido igual de grande como los relojes melcuchubos de Dalí, que es muy pequeño, que parece como una ventanita a la cual el espectador se asoma y producen efectos muy diferentes. Esa monumentalidad de las meninas comparado con esa intimidad de los relojes melcuchubos de Dalí. Entonces, para un estudiante de pintura es muy importante poder tener el cuadro real que pueda ver en persona. Entonces, mi padre ha regalado, como decías muy bien, 700 más de 700 obras de arte a lo largo de su vida, tanto a Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos. Y me parece que ha sido la idea más brillante que él ha tenido, porque fíjate que a Colombia llegan de vez en cuando grandes exposiciones de arte, inclusive muchas fueron traídas por mi madre, que era Gloria Seah cuando era directora del Museo de Arte de Bogotá, pero esas exposiciones siempre son temporales, son pasajeras, llegan y se van. Ya no. Hoy en día, si alguien quiere ver un original, Picasso, un Chagall, un Monet, un Balthus, un Bacon, un Dalí, solo tiene que entrar gratuitamente a los museos y verlos. En el Museo Botero ahí están. Y me parece extraordinario que eso, que él tenga la claridad, la inteligencia de darse cuenta que el mayor placer consiste en dar. Y él lo siente y por eso siente esa alegría en hacer esos regalos. Y me parece extraordinario. Yo creo que si hay algo que habla y refleja textualmente lo que es la calidad humana de mi padre es justamente eso, porque nadie sabe las dificultades que él tuvo para dar las obras. Curiosamente, en otros países hay estímulos para darlos. En Colombia nos tocó una pelea a muerte para poder dar estos regalos tan extraordinarios y finalmente se hicieron y quedaron espectaculares. Y lo más admirable es que él desprendió de cada una de sus casas cada obra que tenía de su colección privada a otros artistas que había coleccionado durante más de 35 años y lo regaló en su totalidad. Y lo hizo con plena convicción. Era lo que tenía que hacer. Y me parece, como digo, la idea más brillante que él ha tenido en toda su vida. Y me parece verdaderamente admirable loable. Bueno, uno se podría quedar muchas horas hablando con Juan Carlos Botero, sin lugar a dudas, envidiándolo por tener al maestro Fernando Botero en el día a día, además después de esta anécdota y de esto que usted nos está contando tan absolutamente hermoso y lo hable, por supuesto. ¿Cuál es la obligatoriedad, si se puede decir así, que pone su padre al regalar las obras? Es decir, la disposición antes de mover un cuadro tiene que ser con autorización previa de él o de Lina, que tenemos entendido, es una de quienes más está metida en las curadurías o involucrada en las curadurías. ¿Cuál es esa, no sé cómo decirlo, pero sí como la obligatoriedad o la disposición que él dice, este es el asterisco antes de que ustedes hagan cualquier cosa con mis obras? Bueno, las obras por estipulación no se pueden mover, no se pueden vender, no pueden salir de los museos, están ahí regaladas y tienen que mantenerse ahí, es un regalo para todo el país y tienen que mantenerse ahí. Eso no, a diferencia que hay otras supuestas donaciones de gran prestigio internacional como el Thyssen en Madrid, pero esos son cuadros que están prestados, no están regalados. Inclusive hace poco la heredera principal del Thyssen vendió varios de los cuadros, inclusive hubo una negociación muy complicada por el Gauguin, que fue uno de los cuadros más importantes de la colección y lo quería vender y bueno, ahí intervino con la prensa, la cultura, los ministerios y demás para... O sea, eso no sucede acá, esos cuadros son regalados a Colombia, acá a colombiano. Es como si mi padre hubiera ido a la casa acá a colombiano y lo hubiera golpeado, le he dicho, mire, les tengo este regalo, no cabe todo acá, entonces vamos a hacer una cosa, pagámonos en ese museo, cuando quieras ir a verlos, ahí están, son para ti, para toda tu familia, para tus heredos, para la eternidad, esos cuadros están ahí para siempre. Yo estoy en la junta directiva del Museo Botero Bogotá y mi deber fundamental en la vida es garantizar que eso se mantenga así y estoy seguro que se va a hacer porque el Banco de la República mantiene eso obviamente de una manera impecable porque es en realidad un regalo para todo el país y para el futuro del país. Y voy a decir una cosa que es muy importante, hay que acordarse que mi padre hace esta donación en el año 2000, cuando muy pocas personas crean el futuro en Colombia, cuando inclusive publicaciones tan importantes como The Economist de Inglaterra publicaba portadas de Colombia, Estado fallido, la situación en Colombia era dramática y mi padre en un acto de fe en el futuro del país hace estas donaciones y me parece que era una cosa, fueron cosas realmente extraordinarias. Y por supuesto, sin dejar de mencionar el mural que está aquí en el Museo de Antioquia también de Medellín, que es uno, el único mural del maestro Fernando Botero en Colombia de tres además que existen, si no estoy mal, con eso usted me corregirá, Juan Carlos. Sí, él ha hecho murales, hizo frescos que están regalados en Pietrasanta donde él hace las esculturas, hay dos frescos muy grandes en una iglesia que se llama la Iglesia de la Misericordia, uno representa la escena del infierno y otro la escena del paraíso. Lo más bello es que en el infierno está él retratado, su esposa está retratada en las llamas del infierno, él con el lavadiente hasta el cuello, su esposa metida entre las llamas del infierno, una cosa muy bella. O sea, el humor es uno de los temas fundamentales en la obra de Botero y eso es una cosa muy bella. Fíjate que hay muy pocos artistas modernos que tienen humor y el humor, como decía Tia Zellet, es una manera también de decir cosas serias. Entonces, eso es válido. Ya con eso quiero ir finalizando también esta entrevista, agradeciéndole su tiempo. Por supuesto, ya es casi la una de la mañana allí en Mónaco, pero me quiero quizá despedir con dos últimas. Eso último, eso que usted nos acaba de mencionar, el humor. El humor en un momento tan convulso, no solamente para Colombia, en medio de lo que estamos viviendo las próximas elecciones presidenciales, que han puesto, por supuesto, a este país patas arriba, si se quiere, el uso de esta expresión. Pero cómo se logra mantener el humor, como usted muy bien lo dice, a través del humor se pueden decir cosas muy serias, cómo se logra retratar eso, poner a la esposa ardiendo en una olla caliente en el infierno, pues un dato anecdótico, pero también en general, retratar lo que es la crudeza de la vida misma. Pues fíjate que en el caso de mi padre, como él tiene ese cinturón humor tan particular, la ha tenido toda la vida con nosotros de niños, las cosas que él hacía con nosotros eran muy graciosas por su cinturón humor y por su imaginación, y es un poquito como un humor de picardía, y se ve en las sátiras que hizo de la aristocracia, Croya, o sea, me gustaría resaltar un aspecto fundamental de la personalidad de mi padre, y es su valentía, su coraje, porque es que se requirió mucho valor para satirizar a la Iglesia Católica en Colombia en los 50 y en los 60, y para mofarse de la aristocracia de Croya y de los dictadores de América Latina en los años 70 y 80, y para denunciar la violencia colombiana de la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico en los años 90, y también mucho valor para criticar las torturas de Abu Ghraib en el año 2004, y manteniendo durante todo ese tiempo su gran convicción, que es que el arte debe celebrar la vida y proporcionar el deleite estético, pero uno de los elementos fundamentales de su obra es el humor, que no está presente, curiosamente, en las obras de la violencia, ahí no hay humor para nada, en las otras obras relacionadas con América Latina sí, y hay humor, y hay otro aspecto fundamental que es ternura, si tú miras la serie del circo, es una serie que está caracterizada por una gran dulzura, una gran ternura, donde las personas que forman parte de esos circos, son circos pobres, que no son los circos maravillosos, grandes, llenos de luces, espectáculos, No es el circo del sol, definitivamente. Exactamente, sino el circo del pueblo, donde hay una dimensión humana espectacular, donde los protagonistas hacen un esfuerzo para proporcionar una sonrisa al espectador, aunque lo que están viviendo no es para nada alegre, que ahí está, hay un heroísmo ahí, que me parece extraordinario. Entonces, esos son los elementos que conforman la obra de mi padre, y todas son un reflejo de su personalidad. Claro, Juan Carlos, dos últimas preguntas, y nuevamente le agradecemos este tiempo por hacer parte, además de este especial de Noticias Telemedellín, en estos 90 años del maestro Fernando Botero, en numeral Botero 90TM, y es, en el aspecto más personal, más íntimo, ¿qué aborrece a Fernando Botero? ¿Qué es lo que no le gusta para nada? ¿Qué es lo que lo hace salir de sus casillas de manera inmediata? La injusticia. Eso lo quería decir, justamente, si la injusticia o la hipocresía... La injusticia, él no puede con la injusticia, no puede con la desigualdad, le revienta la injusticia, le parece inadmisible lo que ha pasado en América Latina, en Colombia en particular, durante tantos años, donde hay tanta gente sufriendo hambre, para él eso es inaceptable, él tiene campañas de alimentación, ha hecho muchísimas cosas para ayudar a la gente más desafortunada, y lo hace con una gran convicción, y lo que es increíble es que lo hace él solo, no tiene un mensajero, no tiene una secretaria, no tiene una empresa, no levanta un teléfono, da una orden, todo lo que ha hecho, y los premios, los programas, el ancianato más grande que hay privado, una cantidad de cosas que hace, lo hace absolutamente solo, y lo hace motivado por un aspecto fundamental, que es el deseo de él contribuir a reducir el sufrimiento, él considera que esa es una tarea fundamental de él, y yo, bueno, en mi opinión es la tarea que deberá tener cada ser humano, y especialmente en América Latina, en Colombia, donde hay tanta, tanta, tanta desigualdad, tanta, tanta injusticia social, donde hay tanta hambre, no puede ser que un país como Colombia, tenga más del 42% del país, en la pobreza, y otra tercera parte está bordeando la pobreza, eso es inaceptable, y eso a él lo revienta con toda la razón, y a mí también debo decir. Y finalmente le pregunto, aunque creo que con toda esta entrevista que hemos tenido, con usted está más que claro, pero el legado de Fernando Botero, este altruismo, esta entrega al otro, y ese desprendimiento por demás, y además no dejarse obnubilar de la fama, ¿cuál cree usted que es el legado que nos puede quedar como maestro, como artista, y finalmente como ser humano? Pues ojalá el ejemplo que queda de él, sea lo que él ha promovido toda su vida, el profesionalismo, la entrega con alma, capa y sombrero a su profesión, que quede ese ejemplo de tenacidad, de superación de la adversidad, y también que quede el ejemplo de la generosidad, curiosamente Colombia no es un país que tiene esa costumbre, la filantropía es algo, fíjate que cuando se hizo la donación en el año 2001, una de las cosas que nos enfrentamos, es que había leyes en el Congreso que exigían, para poder dar la donación, y cobraban un porcentaje enorme del valor, era una cosa absurda, entonces se logró tumbar esas leyes en el Congreso, para poder dar la donación, esas cosas de América Latina, que son desconcertantes, y que son totalmente paráodicas, en vez de estimular, ponen obstáculos, entonces eso era el colmo, pero entonces su ejemplo, como ser humano, generoso, desprendido, filantrópico, ojalá eso se extienda, ojalá sea contagioso, porque de eso es lo que más se necesita, que la gente más afortunada del país, pueda contribuir más de lo que dan, y puedan ser más generosos, puedan pagar bien sus impuestos, que puedan hacer una cantidad de cosas, para contribuir, a que haya menor desigualdad en el país, ojalá, el ejemplo de él, creo que en ese sentido sobresaliente. Juan Carlos Botero, muchísimas gracias, por su tiempo, una hora de una entrevista, que le agradecemos muchísimo, desde Medellín, por supuesto que todas las personas, que se han unido a esta conversación, va a quedar en nuestras diferentes redes sociales, para que la puedan ver nuevamente, en esta celebración de los 90 años, del maestro Fernando Botero, uno de los artistas vivos, más importantes del mundo, Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad con todos nosotros, y de nuevo, pues un saludo extensivo a su papá, por supuesto, y que siga celebrando muchos años más con nosotros. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias a ti por la invitación, y a todos los que nos están oyendo, me alegro mucho por compartir esas ideas con ustedes, y bueno, estaremos en contacto muy pronto nuevamente, ojalá que sí. Claro que sí, esperemos tener en primicia, poder conocer esas acuarelas de su papá, que sería un regalo maravilloso. Sin duda, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está Juan Carlos Botero, a ustedes muchísimas gracias por su tiempo, en estas redes sociales de Telemedellín, en este especial, de los 90 años, numeral Botero, 90 PM, en todas nuestras redes sociales, para que ustedes, en esta conversación, recuerden que hay, un sinnúmero de actividades, en el Museo de Antioquia, todo este fin de semana, y todo este mes, celebrando, el natalicio, de uno de los hombres, más importantes, en la historia, de nuestro país. A ustedes, muchísimas gracias, por estar conectados, con nosotros aquí, en las redes, de Telemedellín. Gracias. 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 Gracias.